Gracias por la flor, gracias por la flor. ¿Cómo está, Oscar? ¿Cómo está, Oscar? Está muy guapo. Ya hay un movimiento que es un postulante. Creo que casi. Ya ligaste ese Monterrey. Ya, ya. Ahí se va a ir su callo. La nueva historia. Escribe la nueva historia, Oscarito. Y después ella va a cantar. Ya no estás más a mi lado, corazón. En el alma solo tengo soledad. Y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quererte para hacerme su prima. Siempre fuiste la razón de mi existir. Adorarte para mí fue religión. Y en tus brazos yo encontraba el amor que me brindaba. El calor y en tu pasión. Y en tu pasión. Y en tu pasión. Y en tu pasión. Gracias.